¿Sabes cuál es mi gozo? Orar por ti, abrazar a ti en la oración, proclamar minuto a minuto de la vida que el Eterno me da, sus bendiciones, aleluya, sus bendiciones. Proclamar que tú eres saludable, fuerte, vigorosa, que siempre tienes gozo en el corazón. El honor que el Señor me ha dado es muy grande, orar por ti. Es un honor, es un privilegio proclamar su palabra en ti, proclamar que tú caminas en bendición, que tú caminas, vives, te desarrollas en la tierra que fluye leche y miel. Aleluya, alégrate, canta, da gracias, da gracias.